Hola de nuevo. Cuando uno empieza a especular, y en esta ocasión quiero hablarles de pura especulación literaria, la mente nos lleva por caminos descarriados. Como le puso de título un gran filósofo zacatecano a uno de sus libros, a veces entramos en los caminos del extravío. Y hoy quiero comentar de dos de esos caminos al extravío, o quizá no lo sean tanto, quizá nos ayuden a comprender lo que queremos decir cuando hablamos de teoría de los géneros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la teoría de los géneros literarios? Hablamos sobre todo de principios de agrupación de objetos, de objetos que son las novelas, que son los cuentos, etc. Tratamos de forjar categorías, la categoría de novela, la categoría de literatura, la categoría de teatro. Tratamos de inventarlas y dentro de ellas colocar una serie de textos. Que bueno, ya cuando definimos lo que es la literatura, distinguimos del resto de los textos, de los que no son literatura. Bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar y vamos a terminar con dos textos que, bueno, quizá no sean literatura, o tal vez sí, dependiendo de qué tan laxos sean nuestros criterios. Quizá sean literaturas si los tomamos en un sentido histórico, o quizá no lo sean si los tomamos en un sentido menos histórico y más lógico y sincrónico. Pero, pues también podrían ser literaturas si somos de ese tipo de personas, de la teoría idealista de la literatura, que nos dice que pues no hay literatura, no todo es literatura, por lo tanto no existe la literatura. Cualquier texto que tomemos, este de cálculo que tengo aquí, es literatura. Para algunos, Blanchot, o para nuestra... Una de las grandes críticas literarias, ya desaparecida, ya fenecida, pero muy conocida, muy leída, espero yo que muy leída, Susan Sontag. Susan Sontag, aquí la tengo, tiene un librito de ensayos, de ensayos, el género centauro, porque como no lo pueden clasificar, le inventan un nombre, no es inclasificable, el género centauro, es como un centauro, no tiene pies de sabe qué y cabeza de no sé dónde. Este librito, contra la interpretación, contra la interpretación. El ensayo, contra la interpretación, creo yo, es muy leído, o eso espero, si no estaré contra otro molino de... hablando de otro molino de viento, por utilizar una metáfora, una referencia literaria. En su ensayo sobre la interpretación, Susan Sontag va precisamente contra lo que ella llama la hegemonía de la interpretación, que está empobreciendo el arte. Ella quiere que dejemos de interpretar, que nuestra época es una época en la que la interpretación es algo reaccionario, así nos lo dice en la página... en la página 7, parágrafo 4, nos dice, hoy está el tiempo, cuando el proyecto de la interpretación es ampliamente reaccionario, interpretar es ser reaccionario. ¿Y qué es interpretar para Susan Sontag? Ella inmediatamente nos dice que no quiere hablar de Nietzsche, porque bueno, inmediatamente un fogoso nietzscheano diría, no, no, todo es interpretación, todo es interpretación, si nos ponemos, si nos oponemos a la interpretación, estamos lejos de la filosofía profunda, estamos abandonando las honduras del pensador abismal. No, 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 no lo dice en el parágrafo 3. Claro, cuando yo hablo de interpretación, no estoy hablando de esta en su sentido lato, que es el sentido en el que Nietzsche dijo adecuadamente, no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces nos va a decir que entiende ya por interpretación. Por interpretación, yo quiero dar a entender aquí un acto consciente de la mente que ilustra un cierto código, ciertas reglas. Y nos pone dos ejemplos muy sencillos. Nos pone el ejemplo de Marx y el ejemplo de Freud. El marxismo es una suerte de conjunto de reglas, un algoritmo de interpretación que nos dice que tras toda la economía está la lucha de clases y abajo de ella está la teoría del valor trabajo. Lo mismo nos va a decir el psicoanálisis. Hay algo que es manifiesto, el contenido manifiesto, pero abajo del contenido manifiesto está toda la turba, todo ese mundo de los sueños, todo el inconsciente. Entonces hay que interpretarlo. Muy bien, dice Sontag, que eso está muy mal, es reaccionario. Y en literatura y en arte más, porque debemos dejar de interpretar para experimentar. Bien, hay que recordarle a Susan Sontag, esto lo digo yo, no ella, que si bien es cierto, porque así comienza su ensayo, que una de las grandes teorías del arte es la teoría de la mimesis de Aristóteles, pero que hay otra gran teoría del arte que surge precisamente en Alemania, en un autor, Kant, en su crítica del juicio. Una teoría del arte como mera subjetividad. El arte no se puede explicar racionalmente. El arte es pura expresividad subjetiva. Ella lo dice así muy claro. Incluso en los tiempos modernos, cuando la mayoría de los críticos y artistas han descartado la teoría del arte como representación de una realidad externa en favor de la teoría del arte como expresión subjetiva. Sí, la hegemonía que hay hoy día no es la hegemonía de la mimesis o, voy a decirlo así, la teoría de la mimesis es una teoría del arte. La filosofía de Kant no es una teoría del arte. De acuerdo a las categorías conceptuales del idealismo trascendental kantiano, no existe una teoría del arte. El arte es pura representación subjetiva. No hay teoría del arte. Eso es lo que nos dice en definitiva. Y Susan Sontag lo que está defendiendo es que hay que abandonar, hay que abandonar cualquier teoría del arte. Cualquier teoría, bueno, que nos ayude a interpretar la literatura y a final de cuentas cualquier idea acerca de lo que sea la literatura. La literatura, para decirlo en términos, bueno, en términos un tanto rimbombantes, la literatura no tiene esencia. Sería lo que nos diría este ensayo contra la interpretación. Lo que la literatura es, es una pura experiencia. Una pura experiencia. Eso es lo que sería la literatura según la señora Sontag. Bueno, no lo dice explícitamente, pero es lo que se colige de lo que nos está diciendo. No debemos interpretar. Para poder comprender, hemos de interpretar, nos dijo Borges. Por eso cité a Borges en la última ocasión. Cuando nosotros vemos el amasijo de libros, cuando nosotros vemos el amasijo de material impreso, incluimos también el material que está foto impreso. Cuando vemos todo eso, cuando vemos esa pila, es como cuando el sobrino de Edwin Arnett observa los trabajos de Max Pretorius, los trabajos que Max Pretorius le encargó a bondadoso carpintero de origen italiano y que él consideraba que eran pura locura. Cuando alguien ve el amasijo de libros, de impresos, de novelas, de todo eso, cuando alguien ve todo ese amasijo de material impreso, lo primero que uno debe decir es, bueno, no sé qué hay ahí. Veo material impreso, libros, revistas, pero no sé qué contienen. No los puedo interpretar porque no tengo una teoría conceptual que me diga que ese libro es un libro de literatura o que aquel libro es un libro de filosofía o que aquel libro es un libro de matemáticas. No lo tengo. Yo lo que veo es un amasijo de material impreso. Cuando quiero empezar a conceptualizarlo es cuando vienen los problemas y la mayoría de los teóricos, idealistas del arte nos van a decir que, pues, no entremos en problemas. Entonces, experimentemos. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, esto equivale simplemente a dejar los juegos conceptuales, a dejar la lógica, a dejar todo eso y ponernos a leer los libros, a leerlos y experimentar lo que nos dicen, como lo dice la señora Sontag en su Contra la Interpretación, ya por el final. Algo que... Bueno, voy a leer esta cita antes porque es importante. Para evitar la interpretación, el arte puede volverse parodia o puede volverse abstracto o puede volverse meramente decorativo, puede volverse no arte. El artista, el literato, estamos hablando de literatura, que no trataré de extenderlo a otras artes. El literato puede hacer juegos con la forma literaria. Digamos, ¿es literatura poner 20 veces C y 20 veces D? ¿Es literatura si yo pongo como reglas de construcción de mi narración que todas las primeras frases empiecen con A en el primer capítulo y en el segundo capítulo todas con B y así abecedariamente como lo hizo Walter Avich en Alphabetical Algebra? ¿Es eso literatura o es un juego algorítmico de construcción narrativa y no tiene nada literario? No hay ahí una experiencia real de la literatura porque pues la podemos aprender racionalmente a través de sus reglas de construcción. Pero bueno, eso es algo que dice ella para salir de la interpretación que sería muy difícil realmente no pensar. Ella lo que nos pide es que dejemos de pensar como nos lo piden todos los teóricos del idealismo alemán, del arte, todos los herederos de Kant. Kant, como ya dije, dijo que no hay teoría y por lo tanto como no hay teoría no tenemos por qué andar interpretando nada. Debemos de sentirlo, vivirlo, experimentarlo. Y por supuesto viene algo que es muy famoso. Bueno, creo yo que es una frase muy famosa que se ha repetido hasta el hartazgo y que es de Susan Sontag, la reitero para quien no lo ha visto esto desde el principio. Dice así, en lugar de una hermenéutica lo que necesitamos es una erótica del arte. Yo diría, en lugar de una hermenéutica o de una erótica del arte o de cualesquiera cosa de esas, lo que necesitamos es una ciencia del arte. Eso es lo que necesitamos para poder construir una teoría literaria y empieza la teoría literaria por las clasificaciones. Bueno, el ensayo de Sontag es uno de tantos intentos de destruir la racionalidad en el arte. Uno de tantos. Simplemente lo pongo aquí como ejemplo de una forma de dar cuenta del amasijo de libros. Tenemos pues, recordémoslo esa fantasía, nuestro librero lleno de libros. ¿Cómo sé yo que este es de una cosa y aquel es de otra? ¿O es todo un amasijo informe que no tiene forma y que debemos de experimentar y que va a resultar de nuestra experiencia? Bueno, que nuestra vida sea menos pobre nos dirán todos estos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso que ellos lo expliquen. Bien, vamos a nuestra segunda señora sabia que nos va a hablar de literatura. Su nombre es Flannery O'Connor. O'Connor, perdón, Flannery O'Connor. Espero que sean tan conocidas como Sontag. Si no lo es, bueno, ni modo. Tengo aquí el ensayo del que quiero hablar. Ensayo. Bueno, ¿cómo sé yo que es un ensayo? ¿Cómo sé yo que no es un cuento o un relato? ¿Cómo sé yo distinguir el ensayo de una, de un cuento? ¿Cómo lo sé distinguir? Si no tengo conceptos para distinguirlo. No lo distingo a ojo. No se distingue por la sensibilidad. Se distingue por nuestros conceptos, por nuestra capacidad de inteligir. Si no tengo esos conceptos, pues yo no sabría decir este es un ensayo el de Flannery O'Connor. O'Connor, aquí está. Aquí la tengo. Flannery O'Connor. Estas son sus obras, sus Collected Works. Collected Works. Aquí está. Collected Works de Flannery O'Connor. O'Connor, perdón, insisto en el O'Connor. Bien, el ensayo del que quiero hablar es la ficción es una materia con historia y debería ser enseñada de esa manera. La señora O'Connor nos va a hablar de un método de agrupación de las obras que tiene que ver con su historia. Como ya mencioné en el video pasado, hay dos maneras de clasificar una manera conceptual sincrónica que se llama porfiriana y una manera diacrónica histórica que se denomina plotiniana. En un caso, buscamos esencias, buscamos, para no decirlo con esa terminología horrible, las esencias, lo que buscamos son características comunes en los objetos. En este caso, en las obras literarias buscaríamos características comunes para poder clasificarlas como novelas, como cuentos, como teatro, como lo que sea, como películas. Eso es lo que buscamos en una clasificación sincrónica o porfiriana. En una clasificación diacrónica, histórica, las vamos a agrupar por sus orígenes comunes. Por eso es histórica, porque no tiene que ver con que se parezcan. No vamos a buscar características comunes, sino orígenes comunes, trayectorias históricas, por ejemplo, trayectorias históricas comunes. Eso es lo que nos va a proponer la señora O'Connor, que por cierto es bastante más profunda que Sontag. Este ensayo se llama, ya lo dije el nombre, pero lo voy a repetir, la ficción es una materia con historia y debería ser enseñada de esa manera. Fue publicó en 1963, 1963. Está en un libro que se titula Historias y prosa ocasional. Historias y prosa ocasional. En la edición que yo tengo, que es la de la Library of America, está en la página 849, agrupada bajo algo que se llama Historias y prosa ocasional. Vean el uso que se hace de los conceptos. Historias, relatos, stories, en lugar de historias los debería traducir por relatos, bueno, relatos, cuentos, también es una traducción de stories, cuentos y prosa ocasional. ¿Por qué hacen la distinción entre cuentos y prosa ocasional? ¿Cómo se logra esa distinción? Pues se necesita una serie de conceptos, no nada más una serie de experiencias. Se necesita una racionalidad subyacente que nos permita distinguir una cosa de otra o estaremos siempre como el sobrino de Edwin Arnett ante el arte del italiano, del italiano que siguió las indicaciones de Pretorius, no sabemos qué estamos viendo. Igual, no sabemos qué estamos viendo si vemos un montón de construcciones narrativas y no podemos distinguir si son ensayos o son cuentos o qué son. Un principio básico para distinguirlas es el de la ficción y así nos lo dice O'Connor en el título. La ficción es una materia con historia. La ficción es decir las historias, las novelas, los cuentos se pueden agrupar a partir de su historia. ¿Por qué surge esta esta idea de O'Connor? Bueno, pues resulta que ella bueno, voy a leer unas frases. La nuestra es la primera época en la historia en la que se le pregunta al niño qué es lo que él puede tolerar para aprender. Es la primera época en la historia, dice ella y dice más. El demonio del educacionismo que yo he denunciado hasta el hartazgo en estos videos, quien nos haya visto lo sabe. El demonio del educacionismo hoy día se llama teoría pedagógica, hoy día se llama reforma curricular de las escuelas, hoy día se llama macroplaneación educativa, todo eso. El demonio del educacionismo que nos posee y ella le está dando el sentido de posesión demoníaca, el demonio del educacionismo que nos posee es el tipo de cosa que solamente se puede echar fuera por mucho rezo. Es decir, está haciendo una metáfora, yo haría la misma, ese demonio, el demonio de las teorías educativas que nos está poseyendo, que ya nos tiene poseídos, solamente lo podemos exorcizar si nos entrenamos mucho en el racionalismo para ya dejar esas tonterías de la pedagogía y la didáctica y todo eso. La nuestra es la primera época en la historia que le pregunta a los educandos qué pueden tolerar en su educación, qué quieres que te enseñe, a qué nivel quieres que me baje, si yo sé, digámoslo así, si yo sé sumar uno más uno y tú no lo sabes, quieres que de alguna manera me lobotomice para que esté al nivel de tuyo y te puede enseñar, no sé, un chiste, eso es lo que debemos de erradicar radicalmente, a un estudiante se le debe de exigir, la literatura exige, la literatura es difícil porque exige, no nos hace mejores personas, no es autoayuda, no es autoayuda la literatura, no es autoayuda, entendámoslo de una vez, si queremos autoayuda, pues vayamos a, cambiemos las clases de literatura por cursos temáticos sobre la obra de Paulo Coelho, pero no sobre Kafka, Kafka es literatura y no es fácil de leer, nos exige demasiado, nos exige saber, si le preguntamos al niño, qué quieres leer, pues nos va a decir que quiere leer a Paulo Coelho, por ejemplo, para ser mejor persona, la literatura no nos hace mejores personas, no se trata de eso, lo que sí se trata de eso es la literatura de autoayuda, bueno, por decirle literatura de autoayuda, que bueno, es un nombre, bien, a esta frase me gusta y la voy a decir, nuestros niños son demasiado estúpidos hoy día para poder entrar al pasado imaginativamente, bien, lo que ella propone es que para poder enseñar la literatura contemporánea necesitamos conocer la literatura que lees previa, ¿por qué? porque la literatura contemporánea es muy complicada, es absolutamente antipedagógica, es decir, en la literatura contemporánea el autor no explica nada, el autor presenta ciertas, es lo que nos dice ella, presenta una serie de situaciones, digamos, un adulterio, es el ejemplo de ella, presenta un adulterio y no lo condena, era algo que se dijo mucho de Madame Bovary, Madame Bovary se llevó a los tribunales, a Flaubert, porque no condenaba el adulterio, como lo hacían muchos de sus contemporáneos, la literatura bíblica y mucha de la literatura inglesa o española de hace varios, bueno, la literatura del siglo de oro no lo condenaba tanto, pero la literatura previa es más sencilla y por eso se debe aprender del primero, también esa literatura nos permite tener una perspectiva respecto a nuestra propia época, los niños no tienen perspectiva, están demasiado, bueno, nada más los niños, también nosotros, no tenemos perspectiva, estamos demasiado sumidos en las problemáticas contemporáneas, porque las vivimos todos los días y no tenemos manera de distanciarnos de ella, la literatura previa nos permite darnos cuenta que hace 100 años las cosas eran diferentes, diferentes y se pensaba diferente, no se aceptaban ciertas cosas que hoy día son moneda corriente, bien, seguiremos en esto, no se vayan muy lejos, gracias.